El Kun Agüero se concentra con Argentina. Hemos visto que durante este Mundial el Kun ha estado muy de cerca con la albiceleste y ahora lo estará más. El argentino se quedará en la concentración rumbo a la final y volverá a compartir cuarto con Leo Messi. Sabemos de la gran amistad que hay entre estos dos cracks que desde 2005 se han concentrado juntos en la selección y ahora lo van a hacer de nuevo. Ya que hablamos de la pulga, el presidente del Paris Saint Germain volvió a hablar del futuro de su jugador, del que está muy seguro que continuará en el equipo parisí. Confirmo mil veces que Leo Messi está muy contento con el Paris Saint Germain. Creo que se quiere quedar. Discutiremos después de la Copa del Mundo. Otro que también habló del argentino fue Ousmane Dembélé. Leo Messi merece ganar el Mundial por todo lo que ha conseguido, pero nosotros también queremos intentarlo. Fue un sueño jugar con él. Es una persona honesta, sencilla y que ayuda mucho a los jóvenes. Me hizo querer al Barça. Va a ser difícil pararlo, pero vamos a hacer lo posible para que toque lo menos posible el balón, porque es muy, muy peligroso, aseguró. Y sobre si espera que Benzema vaya a catar para este partido, Ousmane dijo, No es una decisión mía, pero creo que se ha lesionado. Y, ojo cracks, a la última publicación de Benzema en sus redes subió esta foto con el mensaje, No me importa. ¿Será que esto tenga que ver con todas estas especulaciones de si va o no va? ¿Ustedes qué dicen? Y bueno, siguiendo con las declaraciones de Dembélé, esto opinó sobre sus compañeros que se han visto afectados por el virus del camello. No tenemos miedo al virus. Les he hecho un té con miel y están mejor. Seguro que están mejor para la final. A Upamecano le fui a ver al día siguiente y estaba mucho mejor. Hay que tomar precauciones, pero no nos preocupa. Choumeni y Teo Hernández se perdieron el entrenamiento por contusión y solo hicieron trabajo de gimnasio. Varane, Coman, Conaté, Upamecano y Rabiot son los que se han reportado enfermos. Tenemos videos todos los días con la mejor información del fútbol europeo, así que si no te quieres perder de nada, suscríbete ya. Todos sabemos del poder de los aficionados en cada partido. Y en la Copa Mundial de la FIFA no es la excepción. También en la final todos tenemos nuestro ritual para apoyar a nuestro equipo. Y el ritual para pagar más seguro es visa. Luego de que se hiciera oficial el fichaje de Hendrik al Real Madrid, el medio La Sexta informó que Ronaldo Nazario tuvo mucho que ver para esta contratación. En esta publicación se asegura que en febrero de este año, Hendrik y su papá fueron invitados a la casa de Ronaldo. Y ahí fue donde lo convenció de ir al equipo merengue. Y es que desde hace meses atrás el Madrid ya estaba trabajando en esta negociación porque equipos como el Barcelona, Chelsea y Paris Saint-Germain también estaban interesados en la joya del Palmeiras. A esa reunión también asistió Carlo Ancelotti, que también influyó en la decisión. Ahí fue donde se tomaron estas fotos que ahora han salido en las redes sociales. Pero el Madrid sigue apostándole a los jugadores jóvenes, pues el medio brasileño Gol asegura que desde hace tiempo el equipo de Carletto vigila al delantero del Atlético Paranaense de 17 años, Vítor Roque, compañero de Hendrik, en la sub-20. No solo el Madrid, también Barcelona y Chelsea lo vigilan. Pero en esta información señalan que Paris Saint-Germain lleva la ventaja y lo quieren sí o sí, luego de perder el fichaje de Hendrik. La cláusula de liberación de Vítor Roque para un club europeo es de 100 millones de euros, dice este medio. La selección marroquí busca seguir haciendo historia y aunque tenían el sueño de llegar a la final, ahora tienen como objetivo conseguir el tercer lugar en esta Copa del Mundo. Quedar terceros pondría el listón más alto. No voy a engañar a nadie, este no es el partido que nos habría gustado jugar. Yo creía que podíamos ganar el Mundial y ahora tenemos que limpiarnos la cabeza para este partido, dijo Walid Regraghi, seleccionador de Marruecos. Del lado de Croacia, el técnico Slatko Dalic reconoció que su equipo está cansado, pero destacó la importancia de conseguir el tercer lugar. Es el séptimo partido en menos de un mes. Muchos tiempos extra, estamos cansados, exhaustos. Más allá de las lesiones de Juranovic y Brozovic, veremos qué pasa. Todos quieren jugar porque es el partido por la medalla de bronce, pero tenemos que tener cuidado de no forzar a los jugadores que no están al 100%. Vamos a tener que empezar el partido con jugadores que no tengan tanta carga, aseguró. Y así reaccionó a la elección del árbitro qatari, Abdul Rahman al Yassin para pitar este juego. Para ser honesto, estoy sorprendido. Creo que la FIFA corre un gran riesgo. No subestimo a nadie, pero espero que no hablemos del árbitro después del partido. El técnico reiteró su deseo de que Luka Modric continúe en la selección. Espero que esté con nosotros. Es muy importante para nuestra selección, no hace falta explicarlo. Es él quien debe tomar la decisión. Seguro que lo va a meditar tranquilamente y decidirá lo que considera lo mejor. Estoy casi seguro de que estará, pero es su decisión. Cracks, vayan dejando en los comentarios su pronóstico. ¿Qué selección se llevará el tercer lugar en esta Copa del Mundo? Déjenoslo saber aquí abajo. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Lamentablemente, el exfutbolista y exentrenador, Sinisa Mijailovic, perdió la batalla contra la leucemia y falleció. En el amistoso de Milan contra Liverpool se le rindió un pequeño homenaje. En este amistoso, los Reds vencieron 4-1 al Milan con goles de Salah, Thiago Alcántara y doblete de Darwin Núñez. Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto, ser campeón del mundo y de Europa, ser capitán y disputar tantos partidos. Fue parte del mensaje de despedida de Sergio Busquets, quien después de 15 años dejó a la selección española. A sus 38 años, el futbolista peruano Jefferson Farfán anunció su retiro del fútbol. Después de tantas alegrías y de haber cumplido con mis más grandes sueños, ha llegado el momento de decir adiós a la pelota. Tras el parón por el Mundial, se avanzó en la remodelación del Camp Nou. Robert Lewandowski volvió a los entrenamientos con el Barcelona. No podrá jugar los primeros partidos ante el Español Atlético de Madrid y Getafe por sanción. Cracks, parte final del video y casi como detalle curioso que acaba de ocurrir. Buenas noticias. Sobre todo para los fans de antaño del Real Madrid, ¿no? Que quieren mucho a este jugador. Pues Marcelo se acaba de estrenar con el Olimpiakos y ¿qué forma, eh? Con dos golecitos, ahí tranquilo. Y justo lo que decían de que ya lo que iban a echar del equipo porque no habían rendimiento y les cayó la boca. Literal, sí. Sí, ¿y qué forma, no? De hacerlo. Pues ahí está Marcelo demostrando que todavía hay galleta, ¿eh? Lo hace con dos goles frente al Atrómitos, Atrómitos. Alguien habla griego en los comentarios, déjenos saber cómo se dice Atrómitos. Ajá. Qué demasiado, qué demasiado. Y, cracks, recuerden que mañana se juega Marruecos contra Croacia para ver quién queda en tercer lugar. Así es. Algo muy interesante. Chequen a qué hora va a ser. De este lado, de este lado, de este lado. No sé dónde va a estar, pero aquí tenemos toda la información. Este fin de semana va a haber muchos partidos. Sí. Tercer lugar y la final. Y el domingo la final. La final. Vamos a estar todos para que vayan a ver. Y ya está volviendo, además, el fútbol. Ya está justamente en Grecia. Hay partidos amistosos ya. Y en una semana la Cabo Cup. Y en febrero ya empieza otra vez la Champions, entonces. Son máquinas. Son máquinas. Y, bueno, cracks, nos despedimos con esa información. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo van a checar. Aquí abajito, todas nuestras redes sociales. ¿Siempre estamos activos? Comenten. Comenten. Y, pues, nosotros nos vemos en el próximo video.